Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno chavales estamos en carrera momentística en CSGO y bueno chavales vamos a jugar este mapa que no me acuerdo ni como se llama, Lake, ¿en serio? ¿Qué mapa más raro? Esto es muy raro. Bueno chavales, como vi que la primera partida me lo pasé muy bien, porque la verdad es que me lo pasé muy bien. Bueno, aquí hay gente bastante, ¿cómo decirla? Vamos allá. Este mapa no me lo sé, bueno no me sé ninguno de carrera momentística, solo ahora ya el primero que lo he jugado un par de veces pero nada más. No me lo he jugado un par de veces, nada más, lo juro. Guau, yo no sería el mejor, ¿no? Vale, ahora. ¡Eh! Pero tío, si ahora apareció ahí al lado mía. Menos mal que no me ha mullado, porque si me mulla me echan para atrás. Ostras chaval. Vale, por lo menos le he pegado en la cabeza. Que quiera que no, pues eso ya parte con ventaja. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Madre mía, tío. Tío, ¿qué me dispara, tío? Ya, ya. Ya, 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 ya. Ya hay gente que va con AK. Ostras. Ya va con AK, tío. Yo quiero el AK. Es la siguiente arma. Se lo pone ahí. Eso es un bot. Es un bot, tío. Pero no para de moverse. Por fin, tío. Madre mía. La UMP no será la mejor arma del siglo, ¿no? Madre mía. Madre mía. Madre mía. No. Pero si le estoy pillando tu respawn, tío. Hola. Hostia. Pillando respawn. Desde el Call of Duty 4. Ostras, chaval. La que me ha pegado. ¿Por qué he dicho Call of Duty? No sé, el primer juego que se me ha venido que tenía respawn. Eh, espérate. ¿Da dónde me está disparando. Ostras, tú no serás el más campero que hay en tu casa, ¿no? Me cago en, chaval. Muérete. Hijo puta. Bueno, si digo muchas palabrotas, este vídeo... A lo mejor no lo puedo subir, la verdad. Venga, dame otra. Álvaro González, venga. Ese es español, sí o sí. Y los españoles... Venga. Ese es el mani-manita. Madre mía. Se ha quedado. Se ha quedado. Vamos a ver, ¿dónde estará People? ¡People! Pero es que si salgo ahí me van a reventar. Bueno, ya me han reventado y también han salido. Así que... Imagínate cuando salga. Ahí hay gente. Ahí hay People. Ve para allá. ¡Wa! ¡Corre! ¡Joder! No sé cuántas balas, chaval. Venga, me disparan desde allí. Casi. A uno de vida, ¿eh? Estoy a uno de HP. No sé por dónde pueden entrar, ya te lo digo. Por el sonido me dicen que estaba arriba. Estaba arriba. Ah, no. Estaba detrás. Increíble. Es que claramente no me es el mapa tope. ¡Uf! ¿Pero por qué no puedo subir por aquí? Míralo, tío. No lo entiendo. Se me da liar de este. Ahí había un tío. Yo lo he visto. Yo lo había visto. Madre mía, el Golden. Golden. ¿Te has enfadado un poco? Venga. Parzuzu. Tío, hay una persona que todo el rato está aquí. ¡Ostras! La has volado la cabeza. Por eso ha estado todo el rato aquí. Me voy a quedar campeando en la casa, ya te lo digo. No había salido aquí. Toma. Venga, parzolo. Y ahora te voy a esperar aquí. Pues sé que la gente es muy recorrosa aquí. Va a volver a subir. Pero es que me aburro. Pero es que justo ha subido. Entonces, no sé qué hacer. No sé qué hacer con man y manitas. Madre mía, me ha reventado. ¡Hostia, tío! Vaya respawn de mierda, ¿eh? Por favor. Gracias. Juego. Es que la gente sabe utilizar hasta el auto. No, tío. Que es basurísima, tío. Y me dan 80 logros de autonub. Dice, la segunda vez que utilizo el autonub. Y me la dan. El logro. Porque no lo utilizo en mi vida. Es que me parecen armas tan malas, tío. Pero a la misma vez son tan buenas. Por la cara en el juego. Pero a mí me parecen malas. No sé, tío. Me estoy quedando atrás. Ya voy tercero. Y antes iba segundo. Tengo que pillar respawn ahí. Me tengo que ir ahí, chaval. Voy a ir ahí y voy a campear como... Yo qué sé. Como esa persona que está subiendo todo el rato a la casa, tío. Esto pesado. Subiendo a la casa, tío. Pero bueno. Vamos a darle, ¿no? Un poco más de gaña en esta gente. Vamos a ver. ¿Dónde estáis, people? Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí estáis. Claro, si supiese utilizarlo, pues a lo mejor te hubiese matado. No te he dado ni una bala, tío. Es increíble. Soy increíblemente malo, tío. Con esta arma, de verdad. Tío, ¿en serio me lo van a quitar mucho más? Muérete ya, tío. Gracias. Hostia puta, tío. Este es compañero. Muy bien. Me ha matado por detrás cuando había un compañero detrás mío. Increíble. Tío, y con este arma no sé a quién voy a matar. Voy a matar a no sé cuántas palomas, pero a gente. A lo mejor tardo yo un siglo en matar a alguien con esto. ¡Eh! Me disparan desde atrás, tío. Con un revólver. ¡Ah, es revólver! Sí, sí. Que es el siguiente. No sé si quiero pasar de arma, ¿eh? Ahora me lo estoy pensando. Hostia, chaval. Tú no serás el mejor con el puto revólver, ¿no? Gracias. ¿Esto cómo se utilizaba? No me acuerdo. Ya te lo digo. ¡Ostras, chaval! Vale. Con el click izquierdo se carga. Se carga y pega un disparo fuerte. Vale. Pega un disparo preciso. Y con el click derecho... ¡Hostia! Estábamos los dos ahí pegándole a ver quién se llevaba la baja, en realidad. Está bien. Está divertido. Te he dado en la cabeza, tío. Te debería haber muerto ya. Porque más veces la cabeza desde ahí no te voy a dar. Si viene solo con la cabeza, pues sí te voy a dar otra vez. Vale. Tengo que apuntar la cabeza, ¿eh? ¿Leje? Ahí estamos. Muy bien. Es que, tío, ¿en serio sigues ahí? A ese tío es el que le he dado antes en la cabeza, ¿no? ¡Hostia, tío! ¿En serio no se ha muerto, eh? ¡Ah, gracias! Venga. Por su su... ¿Lo he matado? No, lo he matado, tío. Si no me ha cambiado el arma. ¡Qué retraso! Joder, ¿en serio hay gente ahí? Para yo que sepa. Gracias. Me lo han regalado. Venga, venga. Voy segundo, ¿eh? ¿He matado a alguien? No creo que haya... ¿No era compañero, no? No sé. Espero que sea compañero. Si no... Sí, era compañero porque este allá... ¡Ah, casi se lo mango, tío! No ha faltado nada para mancárselo. ¡Ay, los cuchillos! Pero como eres tan malo que te cuchillen. Bueno, chavales. Espero que haya gustado. No he podido quedar segundo, tío. Sí. He quedado primero de mi equipo. 30-24. Bueno, chavales. Espero que haya gustado nada más. Lo dicho. Cada vez iré mejorando. Iré quedando mejor en las partidas. Así que nos vemos en la próxima. Y adiós, chavales.